Pasando al panel de Marvel, ya tenemos las cosas más claras con lo que se va a tratar la película de la Capitana Marvel, porque se dejó saber que estará centrada en los 90, Nick Fury no solo tendrá un papel bastante protagónico, sino también al menos empezará la película con los dos ojos sanos, y sobre todo los villanos a combatir van a ser los Skrulls. ¿Qué te parece en estas ideas? La verdad que me gustan, los Skrulls son muy buenos villanos y no aparecieron nada en las películas, está bueno que los usen, aunque también depende de qué versión van a usar, va a ser versión Ultimate, va a ser versión regular, eso sería interesante de ver también, porque son bastante diferentes, no tanto, pero varían. Sí, por las imágenes que vimos yo creo que son los más regulares, o sea, tanto la versión normal como la versión de los Super Skrulls, pero a la vez a mí lo que me salieron de estos anuncios fueron más preguntas que respuestas, porque si esto realmente terminó pasando en los 90, dónde estaba la Capitana Marvel en todas las otras películas que vimos hasta ahora, tal vez la mataron, pero va a volver, supuestamente va a ser parte de Avenger 4 y de la próxima fase, yo no creo que la maten, van a hacer una película y ya la van a matar. Tal vez la tienen capturada a los Skrulls, tal vez no terminó bien esa aventura para ella. ¿Terminó una película mal con el personaje principal que cuando lo estás presentando? La veo difícil. Puede pasar, ¿eh? Para mí sería interesante, al menos explicaría por qué no está. Sí, no, la verdad que sí, esa no se me hubiera ocurrido, pero la hubiera improbable. Sea como sea, lo otro que también muchos suponían que no iba a pasar es el hecho de que pudieran usar los Skrulls, porque estos son personajes que en un primer momento se creía que eran de los 4 fantásticos, después James Gunn salió a decir que al menos los Skrulls normales eran compartidos, de la misma forma que pasó con Quicksilver, pero lo que sí no se sabe es lo que pasa con los Super Skrulls, que aparentemente por haber nacido en un cómic de los 4 fantásticos sería propiedad exclusiva de ellos. ¿Esto puede llegar a significar que Marvel y Fox junten a fuerzas para hacer una película de los 4 fantásticos, por ejemplo? ¿O mismo los 4 fantásticos tengan una mini aparición acá? Uy, no sé, ya las implicaciones serían bastante grandes. La verdad que crees que te diga por el momento creo que la gente tiene, tenemos bastante miedo con respecto a todo lo que tiene que ver con los 4 fantásticos, así que lo tienen que manejar con mucho cuidado, pero pueden manejarlo los de Marvel con mucho cuidado las cosas de todas formas, así que como digo, yo siempre doy el beneficio a la duda porque ya a estas alturas se lo ganaron. Sí, a mí lo que me llama la atención, y esto es una teoría que yo tengo que me parece que va a estar equivocada, pero de todas formas lo voy a decir. Así como tres meses se había dado el anuncio que el nuevo encare que iban a hacer de los 4 fantásticos era con niños. O sea, no niños, sino pre-adolescentes y que la idea no es muy buena. Pero tomando en cuenta que esta película va a estar centrada en los 90, y los 90 pasaron hace 20 años, al día de hoy esos niños 4 fantásticos van a ser adultos de por lo menos 20 y largos, 30 años. Entonces, ¿qué pasaría si lo que realmente estaban diciendo es que esos niños aparecerían en la versión de la Capitana Marvel y cuando lleguen al día de hoy ya van a ser 4 fantásticos hechos y derechos que, de la misma forma que pasó con el Hombre Araña, introdujeron a través de una película de Marvel, pero capaz que todavía siguen siendo más parte de Fox que otra cosa. La verdad, no sé. A ver, entiendo tu punto de que ya para estas alturas serían adultos, pero la verdad, la idea de que empiecen con unos niños o adolescentes, los 4 fantásticos, no me gusta. A ver, sé que en el universo Ultimate eran muy jóvenes y que en el universo Ultimate se hizo bien, al menos los primeros cómics están bien hechos, pero no me gusta la idea. La verdad que no le tengo fe a esa idea. Yo creo que no le tenés fe a nada de los 4 fantásticos, vamos a ser sinceros. Bueno, es un buen punto, es un buen punto lo que decís, es completamente cierto. Pero yo creo que también, o sea, hay que diferenciar las cosas porque, o sea, yo no sé cuál es la gran diferencia entre Skrulls y Super Skrulls, al menos a nivel contractual. El primer Super Skrull, lo que tenía, que lo hacía diferente, era específicamente los poderes de los 4 fantásticos. Pero después con el tiempo aparecieron otros que tenían superpoderes, así que decir que van a usar a los y no el primero, creo que es una gran diferencia por lo menos a la hora de los contratos. Y sobre todo también creo que esto puede tener que ver con el trueque que empezaron a hacer con Fox, porque por ejemplo consiguieron a Ego para Guardianes de la Galaxia 2, dándole un personaje de Deadpool. Y acá creo que todo el mundo está convencido de que Marvel al día de hoy lo que anda buscando es Galactus, como el nuevo malo, una vez que eventualmente derroten a Thanos en Avengers 4. Y creo que ahí puede llegar a estar el intercambio porque como que no hay otro malo suficientemente grande como para esta nueva fase que van a empezar. Sea como sea, creo que de la única forma que van a agarrar viajes con los 4 fantásticos, por lo que los X-Men creo que andan bastante bien solos, así que ahí por lo menos al día de hoy no precisan demasiada ayuda, pero si no, creo que es cuestión de perder los 4 fantásticos porque va a estar bastante difícil que hagan otra película de esos personajes por separado. Me contaron que no compartís nuestros videos en Facebook.